Para profundizar un poco más sobre la reserva que presentó, ¿qué beneficios haría el dictamen y si ya con las diferencias que pudieran llevar a tener las dos terceras partes? Mira, nosotros hicimos una reserva, una propuesta a la modificación que ya se había presentado por parte de nuestra compañera, la diputada Yolanda de la Torre, en la cual la propuesta era que el Ejército siguiera acompañando a la Guardia Nacional hasta el 2028. Lo que nosotros estamos proponiendo es que sea hasta el 2029. ¿Por qué? Porque estaríamos concluyendo en marzo del 2028 y lo que queremos es que se pueda llegar hasta el siguiente año. Además, estamos proponiendo que se cree una comisión bicameral donde participen diputados de todos los partidos, senadores de todos los partidos, para que haya una vigilancia de que efectivamente se estén capacitando nuestros policías estatales, nuestros policías municipales, pero además también nuestra Guardia Nacional. Esa es la propuesta que estamos haciendo y, por supuesto, que hay una rendición de informe cada vez que tenemos un periodo de sesión aquí en la Cámara de Diputados, donde se informen los avances que llevamos con estas capacitaciones y preparación de nuestra Guardia Nacional y, por supuesto, de la Policía Municipal y policías estatales. ¿Por qué un año más, diputadas, se equivocó la diputada Yolanda de la Torre? ¿Hace falta? ¿Por qué no desde el principio? No, 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 porque nosotros hemos estado como grupo parlamentario platicando, obviamente, todo este contexto, qué es lo que más conviene a México, que necesitamos que las Fuerzas Armadas sigan acompañando a la Guardia Nacional. Y la propuesta de un año más es muy sencilla, porque si no se estaría concluyendo en marzo del 2028. Lo que queremos es que se logre cubrir el año en lugar de que nos quedemos a medio año. A ver, ¿y por qué presentarlo hasta ayer o hoy? Porque fue una plática que tuvimos los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, que esa propuesta podía ser viable, que en lugar de cinco, pues se completaran los diez años. ¿Se contrapone con lo expuesto por Yolanda de la Torre? ¿O sea, se pretende votar por separado? No, 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 va dentro del mismo transitorio esta propuesta, que es lo que acabamos de aprobar. O sea, va dentro del mismo transitorio. Pero además, ampliar también que se cree una comisión bicameral, en la cual participen, exacto, senadores, diputados de todas las fuerzas políticas, para que se dé seguimiento a lo que estamos proponiendo. Sin duda, como ya lo hemos dicho, nosotros no estamos buscando la militarización de este país. Lo que estamos buscando es que, no sé, en un proceso electoral, que sería en el 2024, pues retirar al ejército que está en las calles. Ayer lo dijo muy claro nuestro coordinador Rubén Moreira, para que quede un ejemplo muy sencillo, muy coloquial, como dirían. Imagínense que se está incendiando un cerro. Y le pedimos nosotros a los bomberos que se retiren en ese momento. Entonces, creo que hay mucha claridad. No podemos retirar al ejército para que siga en las calles acompañando a la Guardia Nacional. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos, con una policía eficiente, con una policía capacitada y preparada para que esto pueda suceder. Mientras eso no suceda, nosotros tenemos como obligación garantizar la seguridad de las y los mexicanos. ¿Toda la bancada de privas para acompañar este dictamen? Así es, por supuesto. Esto es una... Yo hice la presentación en representación del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Fue en representación de todos los fristas. Gracias. No, hombre, al contrario.